Por favor, y nos vamos con... Vámonos con Alfredo Adame, que Alfredo Adame ya, afortunadamente, ya lo operaron y salió bien, tengo entendido. Hablé... ¡Ay, qué guapos, Alfredo! Disculpenme, yo sé que lo mejor no es una persona con una conducta muy normal, pero de que es guapo, es guapo el señor real, no, qué guapo, la verdad. Ahorita, pues, se quedó con los moquetazos en el ojo, tengo entendido que él ya denunció y que a Carlos Jiménez y que Carlos Jiménez cometió el error en teoría de que mostró los videos y no deberían de utilizarse porque era evidencia para las autoridades, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Aquí la cosa es que ayer Alfredo Adame había sacado un video en donde le habían pedido que... La operación del ojo tenía que esperar tres semanas y no le dijeron, ¿sabes qué, Alfredo? Ya te lo tenemos que hacer. Se tuvo que ir al hospital, estuvo hablando con su equipo y afortunadamente salió muy bien, no nos pudo mandar ni video, ni declaración, ni nada, porque sigue en recuperación, pero bueno, muchas son horas de estar ahí. Ahí estamos viendo cómo se preparó para ingresar al quirófano y tengo entendido que todo salió de maravilla, afortunadamente. Ya salió todo de maravilla. Este, que Alfredo Adame está muy bien y bueno, ya nada más falta la recuperación, pero los doctores se portaron a todo dar y que la operación fue todo un éxito. O sea, sinceramente nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que haya tenido una operación exitosa, porque pues ahora sí que perder el ojo, imagínense, no, chicos, ¿no? Eso no se le desea ni al peor enemigo. Entonces, benditos a Dios que Alfredo Adame está bien. Vamos a ver qué pasa más adelante, al rato cuando ya pueda hablarnos, platique sobre cómo va el proceso, sobre todo legal, sobre esa situación que estuvo muy, muy, pues, incómoda, ¿no? Donde Alfredo Adame, pues le echan la culpa a él, que porque él empezó y que le aventó la patada, estaba en las imágenes, pero bueno, en fin, ya más adelante nos estará platicando al respecto. Oigan, nos vamos y también con el señor Sergio Goy, que fíjense que qué bueno que lo vimos ahí por televisión, el señor Sergio Goy, porque vaya que es un buen actor. Él estuvo, aunque mucha gente se le cayó de su gracia, cuando lo cacharon en una cena, se acuerdan que su mujer Lupita Riola estuvo subiendo como historias de Instagram grabando y no se dio cuenta que estaban platicando y se estaban acabando de Yalitza y que su esposo Sergio Goy estaba diciendo unas cosas horribles de Yalitza, horribles, la verdad. Y como que después de ahí el señor como que ya se le cayó de la gracia de muchos porque dijimos, oye, qué clasista, qué racista, qué onda con el señor, ¿no? Entonces ya había como bajado mucho, ya estaba como muy en perfil bajo el señor, ya no lo veíamos tanto. Ya ahorita, pues, se lo encontraron a por la Televisa, parece bien el proyecto para él, qué bueno, la verdad es que a nadie le falta el trabajo, sinceramente, nunca quede serle que a alguien le falta el trabajo, todos necesitamos comer, todos necesitamos nuestro sustento, así que, en verdad. ¡Gracias!